BASE Hola gente Tengo una teoría sobre el 11.iFA Sobre que No se si hoy vas a ir No se que día Hoy es 5 de mayo Pero que bueno este día Creo que la siguiente actualización Que sigamos cargando que te habéis visto Creo que Se va a seguir ya Y se va a seguir No hay nada controlado Muchísimas gracias Como siempre se los dejo Bueno Tarda mucho esta Casi pasa siempre Bueno Ah Creo que se hagan Escribete Hay videos Suscriban un poco Que las voy a mantener Alcanza de Lo que se ha sucedido A seguir Como estáis viendo Es la 5.4.2 Es la que todos sabemos Y nos vamos a la 5.8 Está bien Como estáis viendo Que a la 5.10 Resí Escuma Que a la 6.5 No sé si aún haya esto, es una teoría, no sé si es, o sé, pero digo que vas a ver. Bueno, que tarda es así, voy a decir que tarda la actualización, tarda mucho. Y yo no sé si lo que es una teoría, no, ese video va a pasar de 3 o 3 minutos, porque no tengo que entenderlo. Bueno, ya. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Como vean, ya cambió un poco. Bueno, no ha pasado nada, lo que más hay, no ha pasado, no ha pasado lo que va a pasar. Bueno, creo que ya hay que activar el canal. Compartan el video. Y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.